Ya lo decíamos en uno de los adelantos, en el transcurso de esta tarde finalmente extraditaron al Brasil a Einar Jesús Limalobo, considerado pez gordo del narcotráfico. Vamos a ver. En horas de la tarde, luego de una orden judicial, se procedió a la extradición de Jesús Einar Limalobo. Recordemos que en el año 2019, el 12 de diciembre, la excarcelación y extradición del señor Limalobo estaba autorizada por la justicia, sin embargo, por decisiones no se las realizó y en el año 2020 se lo mantuvo con detención domiciliaria. Entre medio de conflictos, Limalobo fue retirado de su domicilio por la Interpol. Aproximadamente al promediar las 16 horas, Jesús Einar Limalobo fue extraditado hasta Brasil. La esposa de Jesús señala de que llegaron sin ninguna orden hasta el domicilio para realizarle un estudio médico para ver si estaba apto o no para ser trasladado. Nada, llegaron así, nada, nada. Le estoy diciendo, señor, ¿cómo es la justicia en Bolivia? Llegaron a las 11 de la mañana a mi casa, la doctora lo examinó y dijo que estaba apto para llevarlo. Incluso le he mostrado todos los remedios que mi marido toma. Claro, está estable porque toma remedio, doctor. No está en las condiciones de llevarlo. No está. Y si le pasa algo a mi marido, yo voy a hacer justicia con él quien sea. Y precisamente el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, confirmaba la extradicción de Einar Limalobo a Brasil. El gobierno extraditó la tarde de este miércoles al narcotraficante Jesús Einar Limalobo, luego de recibir una comunicación judicial de un requerimiento presentado por Brasil. Para evitar al reconocido narcotraficante, conocido como pez gordo de narcotráfico, al señor Jesús Einar Limalobo. Esta solicitud, que ha sido puesta en conocimiento el día de hoy a la policía boliviana y al ministerio de gobierno, nos ha permitido realizar de manera inmediata, luego de haber tomado el conocimiento de la misma, ejecutar en estos momentos la extradición del señor Limalobo, que actualmente se está encontrando en un traslado hacia el país vecino del Brasil. El ministro aseguró que el anterior gobierno protegía a los peces gordos del narcotráfico y mencionó que recibió información de que en su momento el ex ministro de gobierno, Arturo Murillo, habría intervenido para impedir la extradición de Einar Limalobo. Ha existido un alto mando policial en las cuestiones anteriores durante el gobierno de facto que protegía a los peces gordos. Estamos solicitando la información correspondiente para presentar las denuncias penales correspondientes. Tenemos entendido de manera extraoficial de que hay testimonios de que el señor Arturo Murillo había impedido la extradición de este sujeto al país vecino del Brasil en la gestión 2020.